Hola, hola Gustavo, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, yo ya había salido desde aquí, desde Punta, pero ahora tengo sentado al lado nada más ni nada menos que a Seba Estebanes, este actorazo argentino que vuelve a formar parte de nuestro móvil, que siempre con la mejor cuando visita Enjoy Punta del Este, nos viene a saludar al móvil de algo contigo y a contarnos sus proyectos, que sé que tiene un 2020 que va a explotar. Seba, gracias, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Gustavo, hola a todos, ¿cómo va? Gracias, bienvenido, un gustazo. Acá ya sos cábala. ¿Viste? ¿Viste? ¿Cómo va, Gustavo? Ya es cábala el programa este, ¿eh? Ah, me encanta. Y qué bueno que estamos en la nota antes que arranque. Antes que arranque, la otra vez pasó lo mismo y fue un éxito. Salió todo perfecto, así que desde ahora a todos los años nos sentamos acá. Está muy bien. Sebastián, contanos, antes que nada, ¿cómo andás vos? Ahora te podés estar un poco tranqui, en estos días de relax en Punta del Este, por más que siempre me imagino habrá alguna cosita de laburo, pero ¿cómo sos como puntaesteño, digamos, como veraneante? ¿Cómo es tu plan de vacaciones? ¿Cómo pasás los días? Y disfruto, bueno, por suerte llegué ayer y me vuelvo el domingo. Y la realidad es que tengo un nene de 4, otro de 9 y una nena de 12 y estamos atrás de los nenes todo el tiempo llevándolos a todos lados, que tienen planes por todos lados. Recién estuvieron surfeando acá en la olla, en la playita. Y me encuentro con un montón de amigos, ayer tuve un asado, hoy me junto con Germán y con Darío también a comer acá a la noche y la paso bárbaro, me encanta Punta del Este. Soy de chico, venía mucho, me encanta, me parece que es divino la gente, todo, muy buena onda. Los uruguayos son lo más... Sebastián, yo te quería consultar una cosita. ¿Qué proyectos tenés para este año, por ejemplo? ¿Hay algo que ya tenés pensado, que ya sabés qué vas a hacer? ¿O todavía te estás tomando vacaciones y no estás pensando en eso? Sí, ya estoy grabando hace un mes más o menos una novela de Polka para Canal 13 que va a salir el 20 de enero al aire, que se llama Separadas. El Encaso. El Encaso, un El Encaso. ¿Quiénes están? ¿Quiénes están? Capaz que podés tirar un saludo. ¿La ayudás? ¿Se lo contamos? ¿Se lo contamos? Bueno, yo sé que están, de mujeres sé que están Celeste Cid, Marcela Klosterboer, Agustina Cherry, Jimena Cardi, Julieta Silverberg, Mónica Antonopoulos, ¡Fa! ¡Nair Calvo! Es Juli Nair Calvo, Mariano Martínez, Vico Alessandro, Ludovico Di Santo. Y Seba Estebanés, que ya está, esa es la frutilla. Bueno, gracias. Bueno, bueno. ¿De qué haces vos? ¿De qué va tu personaje? Me olvidé, de alguno me olvidé. Con alguno quedé mal, seguro, porque de alguno me olvidé. Bueno, soy un vecino de Mónica, albanil. También me la rebusco de pintor, plomero, electricista. Ahí está todo. Arregla Tutti, arregla Tutti. Sí, sí. Fantástico. Es un personaje muy lindo, un personaje espectacular. Y una novela que va a tener mucha comedia también, relajada. La historia es muy linda, estamos muy contentos. Es la gran apuesta de ficción de Argentina de este año, ¿verdad? Y por ahora es la única. Así que, bueno, contento también de tener laburo, que hoy en día falta, que tenemos muy poca ficción en la Argentina, es la única hoy. Así que, pero estamos, hablamos de la historia con Adrián, que ya vio varios capítulos, está contento, así que, ojalá que salga todo bien. Chicos, ¿van a hacer un casting este año ahí en Punta del Este para la ficción? No sé, yo porque soy capaz más nueva, pero me enteré que hicieron un casting de ustedes en un móvil. No, a mí me prometieron hace unos años, yo todavía estoy esperando que me llamen para Polka, pero yo sé que me van a llamar, estoy segura. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, me acuerdo. Pero este año hay que preguntarle a Adrián, Adrián. Claro, porque este año vos estabas con la contraproductora. Sí, de lo que sé. Bien, pero fue un casting intenso, ¿no? Aquel, convengamos. Pero bueno, entre profesionales tampoco nadie se va a asustar. Fue difícil, fue difícil. Claro, claro, claro. Sebastián... No, no, digo, fue difícil porque uno tiene familia. Claro, claro. Claro, claro. Pero más allá de... Hablando de eso, ¿cómo la llevás? ¿Cómo la llevás, perdón, Insú, con el tema... Eso mismo, con el tema de, bueno, vos tenés una mujer hermosísima, indiscutidamente, todo lo que quieras, pero para ella, ¿es difícil verte de repente en brazos de otra mujer cuando estás actuando en televisión o elige de repente no ver esas escenas? No, 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 porque tenemos confianza y siempre existe el respeto ante todo y sabe que es un trabajo. Hace 25, 23, 22 años que estamos juntos, más o menos. ¿Qué? ¿Cómo abajo esto? Más o menos, sí. ¿Cómo hacen? No sé que tiene uno de más, pero si no es 22, es 20. Sebastián, viste que... No, no, no. A propósito de las... Me báncame, me báncame. Tenemos... Está bien, está muy bien. Sí, perdón. No, no, a propósito de las escenas de este tipo, ¿no? Que son tan normales en el trabajo y a la luz de muchos casos que han trascendido últimamente, de mujeres sobre todo que han hecho denuncias, a veces mediáticas, otras veces judiciales, ¿no? Respecto a actores a los que se les iba la mano o a los que se les iba la boca en determinado momento. Uno, alguien como vos, ¿verdad? Alguien impecable, que no puede ser nada de vos, ¿verdad? ¿Tiene igualmente algún cuidado especial, consciente o inconscientemente, a partir de esta movida? Yo siempre desde que arranqué a trabajar en esto, siempre que tuve con mis compañeras, siempre hablé del tema de que desde el momento que estamos trabajando juntos, somos hermanos y que nos tenemos que respetar y cuidar y si existe el respeto, me parece muy bajo, me parece de poco hombre sobrepasarse porque tenés la posibilidad de tener un beso o una escena de sexo, al contrario, tenés que, yo como persona quiero que ella esté contenta, tranquila, segura y que sepa que estamos trabajando y que es un trabajo y le tengo que dar seguridad a ella también para que salga a la escena bien porque también está bueno poder contar si es un beso o una escena de amor, está bueno poder contar eso también, ¿no? Es parte del laburo nuestro. Y te digo más, siempre es difícil, yo creo que lo más difícil, el tema de las escenas de sexo o los besos son difíciles, cuando hay confianza y cuando uno cree en el otro es todo mucho más fácil. Claro, bueno y hablando un poco... Por ejemplo con Mónica, ahora yo hago de pareja de Mónica Antonopoulos ahora, perdón que te interrumpí, y ya trabajamos dos veces antes en dos novelas anteriores y bueno eso de poner está buenísimo porque ya nos conocemos y eso. Está bueno. Igual capaz que voy a tener que abrir la boca un poco menos. Claro. Bueno, un poco siguiendo en esta línea pero cambiando radicalmente de tema y desde la mejor voluntad de todas, no quiero como que esto te genere ningún lío, pero quiero saber tu top tres de besos que diste en la ficción, ¿verdad? Siempre hablando de la ficción. ¿Top tres? Top tres, top tres. ¿Alguien le dijo portate bien? Acá está Rulo, el que pasa saludando. Está Rulo, por eso nos distrajimos un poco. Rulo, Rulo, venía a saludar, está todo puntaleste mirando el programa y vos lo saludás. Todo Uruguay está mirando el programa. Todo Uruguay. No, no sé cuál es el top, no tengo ni idea. Ustedes, no sé cuál. Yo soy del top uno. Por supuesto, Gigi, eso estaba esperando, que vos sos el top uno, como ya sabemos todos. Acá está el top uno, top uno, top uno. Te salvé, porque es difícil, es difícil elegir, obviamente, si no quedás mal con las compañeras. Claro, sí, es difícil, no sé. Sebastián, ¿tenés algún proyecto guardado en tu cabeza o en algún cajón? Bueno, esta pregunta es así, en un mundo ideal, ¿no? Sin problemas de plata para hacer ficción, sin una televisión a veces inestable. ¿Vos qué harías si tuvieras todos los recursos y toda la libertad del mundo? ¿Qué te gustaría hacer? Me gustaría hacer teatro, hice, con televisión un montón. Cine, estuve en una película danesa, que fue muy bien, en un personaje muy lindo, que la película se llama Superclásico, pero no tuve todavía la posibilidad de trabajar en cine en Argentina y me gustaría, me gustaría. Es una asignatura que tengo pendiente, una película que esté buena, de qué se trate, no sé, pero que tenga un contenido, que tenga una linda historia, con buenos actores me encantaría, con un buen libro, un buen director, que en Argentina está lleno de, se hacen películas buenas, me gustaría. Y si no, en Uruguay, también. Seba, hablando de tu experiencia, que sabemos que es una cantidad, ¿tenés en tu registro en cuántas tiras trabajaste? No, no tengo ni idea. Pero no, una cosa, que encima la película en la que trabajé, hablo inglés bastante mal, y tenía que hablar en inglés toda la película. ¿Y cómo hiciste con eso? No, tenía un grado de dificultad, y no tenía que estudiar, me maté estudiando, desastre, tenía que estudiar muchísimo, y me gustaría hacer. Ay, tirame, tirame, tirame algo en inglés. ¿Alguna, alguna de las que? No, no, fue, fue, fue very difficult. Notable, Sebastián. Bueno, Yanni, lo vamos despidiendo. Era un futbolista, era un futbolista. O sea, tenías pocas palabras, poco parlamento. Bueno, Sebastián, desde acá te mandamos un abrazo grande, siempre es un gustazo tenerte en el programa y verte en pantalla, ojalá lo sigamos haciendo y haya mucha ficción para todos, desde los dos lados del Río de la Plata. Así que, gracias, disfrutá Punta del Este, un gustazo charlar contigo. Y, Janina, es el momento que no queríamos vivir, este cierre, esta despedida, ¿no? Pero yo no voy a volver a salir una salida más para la despedida de Punta del Este. No, para despedirte de Sebastián sin beso, quise decir. Ah, sí. No, lo que pasa es que ahora él está trabajando para otra productora, entonces no hace los casos. Ok, ok, quedamos así. Déjame, Gus, déjame agradecerle también, le quiero agradecer a Javier Azcurra y a Enjoy Punta del Este, al Conrad, porque siempre me tratan bárbaro. Perfecto. Gracias a todos. Y un saludo muy grande a todos los uruguayos, que también siempre me tratan muy bien. Y yo aportar que Seba es una de las personas que siempre tiene la mejor predisposición para los móviles, que siempre está ahí al firme con nosotros, Pau, que también, para conseguirnos las figuras que forman parte de Enjoy. Así que, bueno, nada, estos agradecimientos también me sumo. Un abrazo, Sebastián. Nosotros estamos acá, capaz que hacemos el casting cuando corten ustedes. Dale. La cámara sigue grabando. Gracias. Gracias.